Llevamos más de 100 días de huelga indefinida. La patronal ha decidido declarar un ERE. No estamos dispuestos a emitir ningún expediente de regulación de empleo para dinamitar precisamente esa huelga indefinida. Lo que exigimos a día de hoy, ya que la empresa, además de declarar el ERE, ha declarado concurso de acreedores, es la subrogación. Actualmente están habiendo amenazas de todo tipo. Tenemos a un compañero sancionado de empleo y sueldo del equipo sindical, en este caso de UGT. Están atacándonos por todas partes en el sentido de no pagarnos el salario del mes. Las familias no aguantan más. Lo que pedimos es más unidad obrera que nunca. Saben que no pueden con nosotros y nosotras y vamos a luchar hasta el final. No al ERE y a FAPADES solución.